Bienvenidos a mi segmento Farándula y Más. Cuento que el hijo de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, Eduardo Capetillo Jr., se enfrentó a la policía. Estaba muy nervioso el muchacho en la Ciudad de México porque estaba circulando en su moto, por cierto, una moto espectacular, sobre la avenida Paseo de la Reforma. Todo este conflicto quedó videograbado durante la discusión, pues él mismo se encargó de eso y de postearlo en Instagram. Etsy vio lo sucedido y manifestó su descontento por haber sido interceptado por elementos de seguridad auxiliar de la policía. Y decía, una y otra vez, no me puede detener aquí oficial, usted no es tránsito y usted aquí no me puede detener, dice a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para luego contar que se le cerraron, obligándolo a pasarse a los carriles del transporte colectivo. Pero por su parte, los policías también declararon que el hijo de los Stimbiriche había intentado escapar al percatarse de la aproximación de ellos, a lo que él respondió, no me estoy dando a la fuga, dice el joven. Y agregó, ustedes se me cerraron, usted no me puede detener, no me pueden parar porque usted no es tránsito. Pido apoyo a la alcaldía porque usted no me puede parar, estoy aquí en reforma, me están parando, no es policía de manera ilegal, decía él a la cámara. Además, el mayor de los hijos de los cantantes aseguró que llamaría a asuntos internos para hacer valer la ley e insistió en que no tocaran su moto. Y enseguida la imagen del video se fue a oscuro y se cortó de una manera abrupta, pero se podían escuchar voces, pero hasta el momento sus padres no han dado ninguna declaración, ni tampoco el propio joven.